Iniciamos, pues, como os decía, la segunda sesión dedicada a las revisiones sistemáticas. En la sesión anterior fuimos cambiando, fuimos viendo diferentes cuestiones, sobre todo de orientación y de planteamiento de las revisiones sistemáticas. En la sesión anterior, insistimos o introdujimos el principio, el origen de lo que se llama revisión sistemática. La profunda raíz que las revisiones sistemáticas tienen en el ámbito de las áreas biomédicas, precisamente con la relación con la medicina basada en la evidencia. Y, pues, por ejemplo, con la biblioteca virtual Cochrane de medicina basada en la evidencia, que si tenéis colegas que trabajan en ámbitos de salud, pues, bueno, conocerán y os podrán hablar con más detalle de la misma. En principio, nuestro curso se centra en ámbito social y humanístico, con lo cual, en principio, lo relacionado con metanálisis, que es lo que suele caracterizar a las revisiones sistemáticas en el área biomédicas, no se trata, no lo vamos a ver en este curso, porque en realidad hay pocos ejemplos, como ya señalamos la semana pasada, de metanálisis en sociales y humanas, porque, como también insistimos, pues, para poder hacer metanálisis necesitas una base de estudios de tipo cuantitativo cuyos resultados y datos puedan ser homogenizados a través de diferentes técnicas estadísticas. Y todavía no es común en áreas sociales y humanas, exceptuando en temas de economía o bien de psicología o incluso de educación, que he visto ya alguna que hace propuestas de metanálisis, pero antes de que me lo preguntéis no recuerdo exactamente dónde lo vi, porque me voy recibiendo generalmente ejemplos de revisiones sistemáticas por sistemas de alertas, y entonces, pues, hay algunas que guardas y otras que no. Pero, bueno, sobre todo en ámbito de intervención con indicadores cuantitativos que pueden ser susceptibles de tratamiento estadístico posterior. Bien, la sesión de hoy, ya sabéis que está dedicada a las revisiones sistemáticas, pero ya más específico por lo que hemos estado hablando, y como tal, pues, bueno, recontinuamos con esa necesidad de conocer las revisiones sistemáticas que se están convirtiendo últimos años como fundamento del estado actual de la ciencia. No sirven todavía, bueno, no sirven, no es un tipo de documento que nos pueda servir como manual de referencia, por supuesto, para una enseñanza universitaria de grado, pero sí realmente a nivel de máster y a nivel de TFG, por lo que estuvisteis comentando en la sesión anterior a algunas de vosotras, es una posible aproximación para el desarrollo de trabajos o TFGs de tipo A o de clase A. Por supuesto, no podemos olvidar que una revisión sistemática es un trabajo de revisión y de análisis, que es el fundamento de las revisiones sistemáticas y su objetivo principal, y a lo que vamos a hacer, nos vamos a centrar hoy, visto todo lo anterior, en estos cuatro grandes bloques, en los cuales, como os decía, no vamos a insistir tan detenidamente y con tanta profundidad en muchos aspectos de la semana pasada, sino que vamos a ir viendo elementos que os puedan ayudar a plantear y empezar a desarrollar el trabajo de una revisión sistemática. Como veis, los cuatro bloques que tenemos para esta sesión se van a centrar en aspectos mucho más técnicos, mucho más apegados al terreno, como van a ser cuestiones relacionadas con la búsqueda de publicaciones, con el tratamiento de estos datos, con algunas recomendaciones generales para análisis y síntesis, y finalmente con informe y publicación, tipo de informe que se elabora o el tipo de documento que se elabora y la publicación del mismo. Tened en cuenta también que, tal y como insistimos en la sesión anterior, normalmente las revisiones sistemáticas, lo que tienen muy protocolizado, para lo cual hay todo tipo de guías, de protocolos, de guías de actuación, de recomendaciones, de listas de comprobación o checklists que podéis encontrar en manuales y demás, es para las búsquedas, publicaciones y el tratamiento de datos, y por supuesto para las partes que tiene que tener una revisión sistemática, pero generalmente los temas de análisis y síntesis, en el ámbito de análisis y síntesis, aparte de unas recomendaciones generales, son múltiples y variadas las aproximaciones o las técnicas que se pueden emplear para un análisis. Puede ser desde un análisis de contenido que se plasme en un desarrollo narrativo del estudio de las publicaciones que hayáis tratado, o puede encontrar, por supuesto, ser una aproximación estadística, normalmente descriptiva en el ámbito de sociales y humanas, para poder comparar si tienes datos con magnitudes comparables, o en principio podemos encontrar métodos mixtos en los cuales hay una combinación de estadística y de narración. Sin embargo, en primer lugar, antes de entrar con estos apartados, sí que he querido recuperar un clásico, la taxonomía de Cooper del 88, en la cual, o que sirve para abordar los trabajos de revisión. Aunque pueda parecer extraño, pues tengo la cita de Cooper, pero se me ha olvidado buscar la referencia, aunque supongo que los de educación la tendréis bastante clara, porque la típica, creo que está publicado en un review, en un análisis o algo parecido del ámbito de educación, y establecía estas seis grandes áreas para enfocar y estructurar, desde una perspectiva social, los contenidos y el desarrollo de una revisión sistemática. ¿De acuerdo? En realidad, esta taxonomía de Cooper, está haciéndose directamente pedir que formuléis el ámbito de investigación, formuléis la pregunta, analicéis la literatura que hay disponible, que hagáis una propuesta de cómo organizaréis la revisión y a quién se dirige la audiencia. Normalmente, en nuestro caso, cuando estamos en una revisión sistemática, la audiencia es académica. Una revisión sistemática no es el documento que tú puedes utilizar en un trabajo de consultoría, o que sea el resultado de un trabajo de consultoría, o que sea el resultado de un documento de divulgación científica. ¿De acuerdo? Recordad que en la sesión anterior hablábamos de que la revisión sistemática en realidad es un tipo de documento científico, con las ventajas y los inconvenientes que tiene, y que en algunas áreas sistemáticas no se ven, o un tiempo a esta parte, no se ven con el mismo nivel. Algunos evaluadores no tienden a verlo con el mismo nivel que un artículo clásico de investigación. Pero bueno, esto también depende sobremanera de las áreas en las cuales estemos trabajando. Una vez recuperado la taxonomía de Cooper, sí que vamos a empezar con esta primera parte más técnica, y la vamos a centrar en el aspecto de la búsqueda de publicaciones. ¿De acuerdo? Búsqueda de publicaciones. Es decir, torturar a las bases de datos hasta que confiesen, como se ha escrito en alguna ocasión en tono coloquial. Y aprovecho para introducir algo que en la sesión anterior ya formulamos, que es el paico, o el pico, para los amigos. Te vais a encontrar referenciado en la mayor parte de la bibliografía, de las referencias o los trabajos que podéis utilizar para contextualizar metodológicamente una revisión sistemática. y el pico, en principio, está dentro de la buena práctica o de la recomendación de Prisma, aunque no es la única aproximación, de acuerdo, es una técnica más. Y Pico lo que realmente intenta es mejorar y asegurar en todo lo posible el proceso de búsqueda y recuperación de documento. Lo que sucede es que parte de la base o toma como punto de partida las preguntas de investigación. Recordad que en la sesión anterior comentábamos como, o yo insistía en deciros, aunque lo pasamos un poco por encima, que normalmente los usuarios tienden a pensar en los procesos de búsqueda y de interrogación de bases de datos como un episodio, mientras que normalmente, desde el campo de información y documentación, nosotros solemos insistir que no es episodico, sino que es un proceso. La diferencia de esta es clara. Es que los usuarios normalmente, y esto lo habéis vivido en clase cuando hacéis, o cuando vuestros estudiantes tienen que desarrollar algún tipo de búsqueda, utilizan un motor genérico y suelen quedarse con la primera o con la segunda de las respuestas o de los documentos que les responden la pregunta. Y esto es una respuesta, es una consecuencia estudiada de los procesos de comportamiento informacional en la cual establece un principio tan clásico como el usuario simplemente se apaña. Entonces, cuando el usuario considera que la necesidad de información que tiene está cubierta con esto que está leyendo, pues deja de buscar porque considera que ya es suficiente. En realidad es un principio de economía de recursos y en este caso es un principio de economía de la atención. Con esto lo tengo resuelto, no necesito buscar más. No discutimos ni analizamos aquí si esto es bueno o malo, solo que en una revisión sistemática, evidentemente, tratarlo como un episodio no es lo oportuno, ni lo adecuado, ni lo recomendable, porque una revisión sistemática o el proceso de búsqueda dentro de una revisión sistemática es un proceso que se va realimentando, ¿de acuerdo? Dices, bueno, y esto de pico que me has puesto aquí con estos colorines verdes, bueno, pues como pico suele tener siete fases que pueden, unas de ellas pueden retroalimentarse, es decir, aunque hablemos de fases y esto que dé el gráfico tan bonito, en realidad un proceso de búsqueda suele ser más dinámico. Entonces lo que te pide pico es que formules la ecuación, formules la pregunta de investigación y luego identifiques términos o expresiones, lo que aquí llama keywords, es clave en español, que permitan identificar los elementos que intervienen dentro de esas preguntas de investigación. Luego pico te va a pedir que esto lo traslades a una ecuación de búsqueda, que ejecutes la búsqueda y que evalúes los resultados de acuerdo a los principios que se han formulado dentro de pico. Aquí la cuestión clave entonces, la primera de todas, es esta. Esto que parece tan extraño, pues bueno, si en el ámbito español no es muy, en el ámbito de sociales y humanas, sobre todo en el de humanas, no es muy común encontrarlo, pero esto los que estéis publicando en inglés, en ámbito de económicas, o educación, o psicología, sabéis lo que es. Es el famoso research question y el number. Es decir, pregunta de investigación 1, pregunta de investigación 2, pregunta de investigación 3, y a partir de ahí se desarrolla el texto del artículo normalmente en un formato in-rat. Recordad que siempre que veis una publicación, un RQ y un número, está haciendo referencia a las preguntas de investigación. Y normalmente dentro del desarrollo del artículo o del paper se referencian esas preguntas no repitiéndolas una vez tras otra, como a veces es muy común en Humanidades, sino directamente por el RQ y el número correspondiente. Así que aquí lo importante, evidentemente, es la research question o la pregunta de investigación X. ¿Qué nos dice PICO? ¿Qué nos pide PICO? En realidad PICO es la formulación original y luego ha habido, igual que veíamos en salsa y en los frameworks para genéricos de protocolos para visiones sistemáticas, PICO es la formulación original y luego ha habido desarrollos posteriores como PICO o PICO-TS. Como os decía antes, es simplemente una técnica utilizada para identificar los elementos que intervienen en la pregunta de investigación. y para cada pregunta de investigación generalmente habrá una población objetiva que no tiene por qué ser personas. Supongo que al ver esto de población e intervención habréis pensado todos que esto evidentemente viene de biomédicas y es cierto, el PICO viene de biomédicas, ¿de acuerdo? Pero bueno, es aplicable a ciencias sociales y humanas. La población, el tipo de intervención, el tercer elemento sería la comparación, ¿de acuerdo? Pero no todos los elementos de PICO son obligatorios. Comparación, por ejemplo, es un opcional. Porque claro, teóricamente, ahora cuando veamos algún ejemplo es que yo estoy comparando esto que estoy haciendo con algo. Si no puedo tener comparación o no, es un optativo, ¿de acuerdo? Los resultados y luego se ha tendido a ampliar el análisis de PICO a aspectos de contexto en el cual se está realizando el estudio y tipo de estudio. Tipo de estudio. ¿Esto en qué se traduce? Esto se traduce en que si yo estoy analizando cómo los estudiantes universitarios se utilizan la biblioteca universitaria, ya tengo la población que sean estudiantes universitarios, ya tengo el tipo de intervención que serán estudios de usuarios, puedo decidir o puedo utilizar en comparar usuarios de universidad con usuarios de media si utilizan la biblioteca, difícil hoy en día, ¿vale? Pero bueno, podría ser o no. Tendré los resultados que me darán esos estudios y luego yo puedo contextualizar o podría contextualizar aún más si es universidad española, si es universidad europea, si es universidad latinoamericana, si es una universidad de europea, americana, si es una universidad de una comunidad, de un conjunto de universidades de una comunidad autónoma y por supuesto yo podría también contextualizar el tipo de estudio porque puede ser un estudio descriptivo meramente de estadística descriptiva, puede ser un estudio de caso, puede ser un estudio comparativo que compare unas facetas comunes de diferentes universidades, puede haber diferentes tipos de estudios. Todo esto en principio debería trasladarse a elementos que deberán ser contemplados en las ecuaciones de búsqueda o en los límites. ¿De acuerdo? Yo por ejemplo por hablar de contexto pues también podría fijar que yo quiero saber o quiero estudiar ver estudios de cómo los estudiantes universitarios utilizan la biblioteca o el sistema de bibliotecas universitario entre 2005 y 2015. Es decir, que el contexto es un ámbito que se utiliza bastante por eso ahí está encontraréis Pico y encontraréis Pico bastante citados y por ejemplo pues lo que os decía también de el tipo de estudio. Resumen del Pico que decíamos antes con el ejemplo cuál es el tema o el grupo objeto de estudio qué se está considerando estudiar desarrollo un estudio de usuarios puede haber una comparación o no cuáles son los resultados esperados y en qué contexto se estudia esto. A esto se reduce bueno, reduce no, que es más complicado pero estos son los fundamentos de destripar entre comillas una pregunta de investigación para obtener aquellos elementos que me van a resultar de utilidad para formular las preguntas de investigación. ¿Y esto en qué se traduce? Pues esto se traduce en que deberíais empezar o deberíamos empezar a hacer tablas. ¿De acuerdo? Tablas. Este es un típico ejemplo de tabla Pico podéis encontrar basta ir a Google y pedirle Pico Questions o Pico Graphical o Table como lo queráis plantear en Pico y si os vais a la respuesta de imágenes obtendréis un buen número de representaciones gráficas tomadas de diferentes estudios de propuestas de manuales de elementos que puede tener una tabla Pico normalmente la recomendación en revisión sistemática es que cada pregunta de investigación tiene su tabla Pico ¿vale? Es decir que vosotros en vuestra revisión sistemática tenéis dos preguntas de investigación pues en principio deberíais tener dos tablas Pico para una tabla para cada una de las preguntas dices antes de que me lo preguntéis ¿y esto se publica? pues depende depende hay revistas o ahí podéis encontrar visiones sistemáticas donde han publicado la tabla Pico o las tablas Pico correspondientes y otras no otras no ¿de acuerdo? directamente te publican hemos consultado esto esta es la expresión de búsqueda y estos son los resultados depende también de la tradición y eso tenéis que verlo en vuestra en vuestra propia área de la tradición más extendida que haya o de lo que hayan hecho otros antes que por supuesto lo hayan evaluado y lo hayan publicado es decir si tú tienes como objetivo una revista o un algún congreso donde haya habido se hayan presentado previamente revisión sistemática y todas llevan la tabla o tabla Pico de ejemplo pues la recomendación es que para que os lo cojan metáis una tabla Pico para que nadie os pueda decir no está el Pico ¿vale? y podéis tener otras intervenciones o sea otras revisiones donde no estén las tablas en ocasiones puede darse el caso de que la revisión sistemática tenga unas características que no haya falta hacer una tabla Pico porque más o menos en el tema está muy centrado y tiene pocos elementos de variabilidad ¿de acuerdo? pero si yo por ejemplo ahora cogiese aquí el ejemplo que hemos puesto anteriormente de cómo utilizan los usuarios al empezar ahí estaría más formulado porque debería decir qué tipo de usuarios porque recordar que una biblioteca universitaria también tiene el estatus de biblioteca pública ¿de acuerdo? entonces pues bueno y al decir también cómo utilizan los usuarios la biblioteca debería empezar a afinar en el sentido de decir cómo utilizan qué servicios cómo utilizan toda la biblioteca quiero ver determinados servicios quiero ver la generalidad de la biblioteca ¿vale? ¿sí? dependiendo cómo planteéis las preguntas de investigación más o menos específica más o menos definida evidentemente van a surgir muchísimos más elementos o menos a la hora de realizar una tabla Pico bien pues decía que normalmente aquí lo que tenemos o lo que suele funcionar en una tabla Pico es en primer lugar que trasladéis los elementos que consideréis de las preguntas de investigación a palabras clave y luego esas palabras clave directamente uno no puede llegar a un motor de búsqueda y soltárselas como más en una expresión de búsqueda sencilla o no recordad lo que hablamos la sesión anterior hay que ver si esa terminología es la que han utilizado en la base de datos referencial que esté utilizando para describir estos elementos ¿de acuerdo? recordad que generalmente las grandes bases de datos referenciales que podéis utilizar en humanas y sociales exceptuando la publicación en español que será Dialnet suelen suelen utilizar los términos en inglés en sus descripciones de documentos tal y como señalamos la sesión anterior algunas de las limitaciones y problemas que nos daban estos elementos de tipo diferencia ¿vale? mis palabras clave no tienen por qué coincidir con los términos de búsqueda es decir que debería hacer ya una exploración del recurso que esté utilizando para ver si los términos que nosotros tenemos en nuestra pregunta son como o similares a los que han utilizado en el recurso de información y si no pues bueno procederá a las transformaciones correspondientes y generalmente esto luego lo tendré que trasladar a ecuaciones de búsqueda tenéis que tener en cuenta y nosotros no vamos a insistir en esto vamos a hacerlo de manera muy superficial a lo largo de la sesión de hoy pero tenéis que tener en cuenta que la formulación de expresiones de búsqueda y las interfaces de búsqueda en las principales bases de datos referenciales no son las mismas y la plasmación en expresión o en ecuación de búsqueda es decir fulanito anmenganito norzutanito o menganita no es la misma en todos y cada uno de los motores de búsqueda es decir si bien lo básico más sencillo en todos funciona igual que son los típicos operadores boleanos anor not etcétera etcétera cuando empezamos a aplicar cuestiones de límites o de operadores de posición absoluta u operadores de posición relativa varía las características y la forma de hacerlo en los diferentes motores de búsqueda ¿de acuerdo? es decir no usaré no me servirá la misma expresión de búsqueda escrita para buscar en WOSC que para buscar en Scopus en el momento en el cual empiece a jugar con elementos más complejos recordad también y aunque esto no es un como ya sabéis pues bueno no es un curso de recuperación de información es que hay una titulación entera para este tipo de cosas con lo cual resumirlo en breve es posible pero os doy algunas pinceladas recordad también que a pesar de que generalmente nuestros estudiantes y nosotros estamos acostumbrados a hacer búsquedas de lo más sencillo los que nosotros llamamos operadores de posición pues son muy importantes a la hora de recuperar información pertinente y relevante dice ¿qué es esto de los operadores de posición? pues algo tan sencillo como decirle a través de un filtro o en la expresión búscame estos términos en el campo resumen o en el campo título o búscamelos en palabras clave de autor ¿vale? eso sería un operador de posición absoluta y los operadores de posición relativa que no todos los servidores los tienen son aquellos que me permiten decirle quiero que este término esté cerca de este otro término porque entiendo que si Pepito está cerca de Juanito probablemente será más relevante que si Pepito está al comienzo del paper o al comienzo del resumen y Juanito esté al final del resumen recordad también que tal y como funcionan los motores de búsqueda de información científico-técnica los campos o las áreas de los datos en los cuales vais a poder jugar buscando y desarrollando búsquedas van a ser título y resumen realmente ¿por qué? porque no tienen búsqueda texto completo ¿de acuerdo? pues ya veis que en principio para cada una de estas cuatro o cinco áreas yo puedo definir esas palabras clave y esos términos de búsqueda y esto acabará resultando en ecuaciones de búsqueda ¿vale? recordad también que no todo tiene por qué acabar siendo ecuación de búsqueda por ejemplo una ecuación de búsqueda utilizando operadores boleanos y luego puedo decirle que lo quiero de 2005 a 2010 no me hace falta incluirlo en la expresión tengo normalmente en los menús de los operadores un precioso y veremos luego algún ejemplo de elemento de fijar límites donde puedo fijar límites temporales entonces ya no me molesto en escribir la expresión porque sé que el límite va a estar a través de los menús y ya el motor de búsqueda se apañará con esto ¿de acuerdo? y esto nos lleva de nuevo a retomar el prisma o las fases ideales del prisma que vimos la asesina anterior recordad que vimos un esquema parecido a este os he puesto la típica esquema en inglés y luego he encontrado recientemente pues otra de una revista biomédica pues la traducción al español así que os he puesto uno al lado de otro en realidad os están diciendo lo mismo ¿de acuerdo? excepto que la anglosajona pues bueno os pone el N que es lo que deberíais hacer en revisiones sistemáticas porque si enviréis revisiones sistemáticas a pesar de que sean en humanas y sociales en muchas de ellas se utilizan el prisma el protocolo prisma este que tenéis aquí delante con este diagrama de flujo para indicar el número de respuestas ¿de acuerdo? de manera que se pueda seguir se pueda tener la trazabilidad de el número bruto de respuestas y todo el proceso de refinamiento hasta obtener el número final el de más abajo y estudios incluidos en el análisis cuantitativo bueno en la síntesis o en cual cualitativo como veis ahí ¿vale? si si no tenéis meta análisis porque no podéis hacer cuantitativo pues terminaremos en la en la fase anterior en la síntesis cualitativa ¿de acuerdo? recordad también que aunque nosotros no hemos usado esta terminología y antes de profundizar un poco más en el ámbito de ciencias sociales sociales y humanas podéis encontrar autores que diferencian entre revisión sistemática y revisión sistematizada la diferencia grosso modo entre ambas es que una revisión sistemática o entienden una revisión sistemática cuando se hace un amplio uso de meta análisis o de técnicas cuantitativas de análisis mientras que entienden que debería hablarse de revisión sistematizada cuando estas revisiones se circunscriben a un análisis cualitativo cualitativo recomendación entre comillas es una diferenciación interesante pero veréis que si nosotros queremos publicar y salir y ser famosos el término común que utilizan en los artículos es systematic literatural review no utilizan sistematices el uso el uso de sistematice en título de paper es bastante limitado ¿de acuerdo? bastante limitado hay gente que lo utiliza pero bueno si queréis aseguraros quizá una audiencia más amplia o que se encuentren antes en bases de datos referenciales quizá el término sistemático sea más recomendable ¿de acuerdo? pero bueno podéis encontrarlo no hay que asustarse ¿cuál es la diferencia entre sistematizada y sistemática? pues es esta de hecho creo recordar que es una diferencia que ya establecen que ya estableció Booth en el artículo que tenéis citado y del cual ya hablamos en la sesión anterior entonces bueno ¿y esto en qué se traslada? pues mira esto se traslada o se lleva simplemente a parar al huevo science donde nosotros pues vamos a ir también a parar ahora un rato mientras me conecto un momento a ver voy a web of science voy a dejar también abiertos copos por detrás normalmente siempre funciona el web of science pero esperad a ver que ahora la biblioteca se ha olvidado de mí un rato ya los tengo aquí tengo ya scopus por aquí y tengo aquí detrás ya el web of science ¿de acuerdo? bien y esto nos va a dar pie también para ver o plasmar algunos de los elementos que hemos ido citando a lo largo de esta primera parte de la sesión yo simplemente quiero documentos pero yo ya sé que cuando vengo a documentos puedo buscar en todos los campos por tema por tópico en realidad y por título títulos de publicación año realmente para una revisión sistemática donde vamos a jugar siempre va a ser sobre todo en lo que web of science llama topic que hace la búsqueda directamente contra cuatro campos específicos título sumen palabras clave de autor y palabras clave que asigna web of science ¿de acuerdo? vamos a pedir un topic y vamos a pedirle pues una búsqueda de un tema cualquiera vamos a hacerlo a lo bruto más de medio millón de respuestas antes de que alguno me o alguna me digáis algo si esto es inmanejable pero para lo que queremos hacer nosotros nos sirve ahora directamente hemos pedido literatural review ¿vale? fijaros que ya directamente me da 600.000 respuestas y yo puedo refinar los resultados lo tenéis aquí este refinar me buscaría lo que yo añadiese aquí como elemento complementario dentro de estos 646.000 supongo que el funcionamiento de WOSP pues bueno lo tenéis más o menos controlado con lo cual no nos vamos a entretener mucho puedo poner ya un límite de tipo de artículo que sean artículos de revisión o sea que fijaros que yo directamente esta respuesta he pedido sin fijarme mucho me ha dado más de medio millón pero ya me dice que yo tengo etiquetados artículos de revisión 317.000 o sea que ya son la mitad bueno pues voy a refinar selecciono y refino 317.000 317.000 vale dices oye de que año lo quieres puedo seguir refinando y fijaros que aquí elementos que voy añadiendo estarían aunque estoy haciendo la búsqueda como os he dicho a lo bruto sin entrar mucho en detalles estoy ya cumpliendo algunos de los elementos que podríamos considerar o que hemos considerado antes cuando hemos puesto el ejemplo del pico porque le he dicho un tipo de un contexto estos años ahora le digo un tipo de estudio 317.000 artículos de revisión es un tipo de estudio los quiero solamente publicados en 2022 a ver uy va tengo hasta para publicaciones retractadas pues si publicas en el 22 y te retractan en el 22 bueno y tengo áreas ya directamente de web of science todas las áreas tengo por autores tengo por afiliaciones por revistas por editores de acuerdo todo esto que tenemos aquí son límites que yo puedo fijar a la vista a la búsqueda perdón y me irán restringiendo cada vez más el número de resultados fijaros por cierto ya que lo estáis viendo en pantalla en vivo es hace poco leí un paper sobre el uso de en vivo los que lo hayáis utilizado en vivo es una herramienta para registro de datos de entrevistas si no recuerdo mal o de intervenciones de con toma de datos no estructuradas yo no lo he manejado nunca pero hace poco leí precisamente un artículo o vi la referencia perdonad no me lo leí no voy a presumir del uso de en vivo en procesos de revisión sistemática de acuerdo no lo mire con profundidad porque no es un tema que yo que yo trabaje pero bueno esto va avanzando fijaros ya filtrado por tipo de artículo por publicación podría incluso fijarme en las áreas del juego science pediatría sobre todo trabajo social tengo 21 interdisciplinar 24 probablemente haya intersección entre ellos no sé si coger alguno más educación científica y el mío que para eso y aún refinamos más ya tengo 79 vale en principio todo esto yo lo estoy haciendo de manera intuitiva ya veis que no no estoy siguiendo realmente un pico pero me sirve para más que nada para ilustrar como en principio fijaros que no he hecho una ecuación compleja podría haber desde luego hecho una ecuación bastante más compleja y haberla escrito como se escribían en tiempos con toda la expresión completa pero dependiendo como delimitéis lo que estéis buscando en muchas ocasiones una o dos expresiones combinadas en el cuadro en la caja de expresión y los límites suelen ser suficientes para recuperar información los artículos más oportunos fijaros que ya directamente pues bueno ya he bajado en dos o tres pasos hemos bajado de 600.000 a 79 79 si es un número asequible para una revisión sistemática en este caso no estoy haciendo nada de revisión sistemática estoy haciendo simplemente una búsqueda pero yo podía haber planteado como pregunta de investigación cuáles son los métodos que se utilizan para el análisis de datos en revisiones literarias o revisiones de literatura en el ámbito social interdisciplinar ciencia de la información y no sé si marcado el otro educación vale con lo cual esos elementos que habría marcado o establecido en la tabla pico pues fijaros que con una expresión simple y el uso de límites y en 2022 que habíamos dicho pues ya lo hemos rebajado a 70 y tanto ¿de acuerdo? bien y esto me da pie también para anticipar ahora y lo repetiremos luego un poco con WOS imaginemos que ahora ya tengo aquí estos 79 artículos me sirven y ahora con esto ¿yo qué hago? vamos a imaginar que estos 79 me sirven o vamos a imaginar que los cuatro primeros me sirven esto como lo proceso yo ¿qué tengo que hacer ahora para seguir trabajando aquí? pues veréis aunque volveremos de esto un poco dentro de un rato en la sesión yo ahora estos datos tal y como los tengo aquí a mí entre comillas esto no me sirve de nada yo puedo decidir que efectivamente esto de la gamificación me parece muy interesante vamos a ver si hay más de gamificación venga centramos más ¿vale? pues solo tenemos uno pues mira este no me sirve y como no me sirve lo eliminamos y volvemos a los 79 ¿de acuerdo? pues voy a coger comercio aquí de varios temas pues bueno cojo de varios temas que me servirán luego para el trabajo industria 4.0 ¿vale? educación una versión sistemática venga pues solo que hemos marcado ya 3 o 4 4, 5 dices bien dice ya tengo estos 4 elementos y así amplía vamos adelantando tratamiento que veremos luego cuando veamos los los gestores de referencias y el análisis de datos dices vale y ahora ¿qué hago yo con esto? porque claro a mí ya me dejaron caer la sesión anterior que esto así sin más pues no hay tutía esto hay que obtener los datos que son los importantes que me insistieron bueno pues aquí lo más sencillo es que o la técnica es simple si vosotros y vosotras tenéis que desarrollar tenéis dos o tres ecuaciones o previsiones de búsqueda de desarrollar que no podéis desarrollar las conjuntas lo normal sería añadirlo a lista de marcados y conforme vayáis ejecutando las diferentes búsquedas los resultados que seleccionéis se irán añadiendo a esa lista de marcados ¿de acuerdo? ¿sí? vale y cuando haya terminado pues con esa lista de marcados voy a hacer otras cosas imaginemos que hayamos terminado porque con estos cuatro tengo más que de sobra dices ¿y ahora qué hago? pues voy al artículo pulso voy al artículo y luego le digo a Mendeley que me capture los datos etcétera 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 pues veréis eso es lo que no hay que hacer ¿vale? ¿por qué? porque yo no no aligero nada mi trabajo mi flujo de trabajo si tengo que ir mirando los artículos uno por uno así que aquí lo correspondiente es que directamente le digáis que esto lo queréis exportar ¿vale? si pulsáis en export veréis que hay diferentes formatos en los cuales podéis exportar como estamos dentro de la red de la Universidad Zaragoza y dentro del contrato de de huevos de la FECID pues fijaros que ya os sale en formato FECID por si fuesen artículos vuestros para que los pudieses incorporar a las diferentes herramientas que hay de currículum personal pero no es el caso pues bueno pues aquí ¿qué puedo hacer yo para llevarme estas cuatro referencias porque ya me están diciendo que esto lo voy a tener que gestionar con un gestor de referencia bueno pues aquí la primera opción es que utilicéis un formato de etiquetado de datos bibliográficos comprensible por gestores de referencia si tenemos dos ¿de acuerdo? tenemos dos que son BIPTEX y RIS ¿de acuerdo? BIPTEX y RIS los dos son formatos que cualquier gestor de referencias moderno y actual es capaz de manipular y por lo tanto cargarlo dentro de sus bases de datos locales para vuestro trabajo así que cualquiera de los dos me serviría yo le voy a decir que lo quiero exportar a BIPTEX y luego lo usaremos ¿vale? fijaros que la exportación tiene un límite tiene un límite de 1000 y lo que no debo hacer aquí es darle directamente a export que con esto avanzamos poco sino que como yo quiero trabajar esto yo debería pedirle el registro completo ¿vale? en realidad normalmente con autor título fuente y resumen tendríamos suficiente ¿de acuerdo? tendríamos suficiente ¿por qué? porque cuando pedís full record pues mete mucha información complementaria de quién ha creado el registro cuánto se capturó cuánto bla 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 y en realidad para lo que nosotros queremos hacer con quiénes son los autores cuál es el título dónde lo localizo y cuál es el resumen tendría suficiente ¿de acuerdo? si vosotros estáis pensando y vosotras en hacer estudios de bibliometría entonces la opción sería esta la última ¿de acuerdo? recordad una revisión sistemática puede llevar hecho una puede puede utilizar como técnica de análisis análisis bibliométrico ¿vale? pero entonces claro si es análisis bibliométrico yo voy a necesitar saber quién cita qué con lo cual cogería la última opción en principio no es nuestra opción pues vamos a coger el primero exporto ¿de acuerdo? y lo tengo ya en principio por aquí guardado venga otra opción de exportación que no debo pasar por alto es porque muchas veces se olvida es la de hoja de cálculo ¿por qué? porque un gestor de referencias evidentemente trabaja con referencias pero no trabaja analizando las referencias ¿de acuerdo? ese no es su objetivo por lo tanto yo lo voy a necesitar en un formato en el cual pueda procesarlo por cualquier herramienta que sea capaz de hacer análisis cuantitativo y normalmente los dos formatos más comunes para exportar a ese tipo de herramientas son información tabulada las dos que tenemos en Web of Science ¿cuáles son? Excel y la de abajo Tab Delimited File ¿de acuerdo? pues si yo cojo en Excel ya sé que me va a exportar los datos a formato Excel de nuevo aquí le digo si quiero el Astra o no quiero el Astra voy a decirle que sí y voy a decirle que lo exporté ¿vale? fijaros ya directamente lo tengo aquí me ha dicho que si lo quiero abrir con mi hoja de cálculo digo que sí y tengo aquí todos los datos que yo he bajado uff dios mío que susto vamos a ver es que es una hoja de cálculo ¿sí? en este caso me ha bajado todos porque creo que no había seleccionado los cuatro he bajado los que había en la página que eran un montón pero fijaros que hay directamente la primera línea me dice qué tipo de publicación quiénes son los doctores dónde está publicado ¿vale? los nombres completos la fuente en la cual está publicada y me dice que tiene journal, 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 journal son todos de revista ¿vale? esto me está dando estos son los resúmenes y luego y aquí tengo cuando fue publicado numeritos etcétera 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 ¿veis? está publicado en el WOS el número de referencia en el WOS los datos y demás los dois completos y esto sí que es susceptible luego de ser manejado por cualquier programa de análisis numérico desde una hoja de cálculo a un SPSS os digo esto dices hombre desde un gestor de referencias igual puedo exportar a un formato de este tipo pues veréis eso era antes ahora ya no y ahora cuando veamos los gestores de referencias veréis a qué me refiero ¿vale? pero si yo tengo todas estas columnas yo puedo decir cuáles me interesan para mi estudio y cuáles no número de la página de inicio página de final es de una reunión no me interesa esto para algo no puedo eliminar esta columna sí ¿de acuerdo? ¿puedo eliminar esta columna? sí perfecto y todas estas columnas me sirven para el análisis no las elimino y esta me sirve no la elimino y voy limpiando ¿vale? dices bueno y me quedo entonces con los datos en ambos formatos sí y lo guardo porque esto lo utilizaremos después para hacer por aquí donde tenemos lo del IC Excel WOS lo utilizaremos para hacer otras cosas ¿de acuerdo? fijaros que también habíamos hecho cualquier otro formato un registro puente lo básico el resumen aquí si lo quiero ¿vale? venga y aquí ya afinamos lo que queráis perfecto pues ya hemos visto WOS ¿qué más? pues esto pasa igual si tú te vienes a Scopus ¿de acuerdo? tú vienes a Scopus fijaros que si ahora yo voy a Scopus tengo aquí ya mi Scopus listo viene a través del acceso propio de la universidad fijaros que aquí puedo jugar con más elementos de una búsqueda avanzada donde me dice esto si es algo que podéis ver o esta expresión si que podéis ver en ejemplos en publicaciones de revisiones sistemáticas esto si que es una ecuación de búsqueda completa búscame en todos los campos la frase o la expresión estructuras arquitecturas cognitivas y que el autor sea Smith y que en el resumen ponga tal cosa y que el año de publicación sea tal y que esté publicado en esto si es la típica expresión completa que podemos encontrar en otros ejemplos pero normalmente aquí jugamos también con el mismo tipo de voy a pedirle también literatura y review ¿de acuerdo? una búsqueda de literatura y review y luego lo depuramos también aquí es que he hecho alguna búsqueda limitante bueno pero es medio igual para lo que nos interesa fijaros que ya puedo otra vez de nuevo centrar o editar la búsqueda fijaros que esto sirve de ejemplo ¿de acuerdo? por querer correr ¿por qué me da 3? que es imposible que sea 3 ya me sonaba a mí raro porque he metido la i dos veces ¿eh? y esto también sirve para demostraros que cuando se crea una base de datos referencial de este tipo hay que tener cuidado no con nuestros errores sino también con los errores de quién rellena los datos de la base de datos porque dependiendo el tema en literatura frente a literatura podríamos haber perdido un estudio de relevo esto es otra cosa 920.000 ¿de acuerdo? del año 20 fijaros Scopus corre mucho del año 23 hay uno vamos a centrarlo ciencias sociales del año 22 limítalo ya tengo 1600 vamos a centrarlo más ciencias sociales quítalo vale 1600 tipo de documento artículo de investigación palabra clave fijaros vamos a centrarlo más fijaros lo que os decía la diferencia entre el literature review y systematic review 231 174 vamos a sistemático idioma en español tenemos 30 pues vamos a ello curioso que ninguno cumple la condición que acaban fijaros arriba ha ido montando directamente la búsqueda con toda la expresión tal y como sería si la escribiésemos y la hemos construido a base de utilizar los límites esto lo debería yo could copy pastear y poner en esta tabla pico pues si lo podéis hacer perfectamente porque de hecho si luego vais a la búsqueda de a la búsqueda avanzada de Scopus y volvéis a pegar os dará los resultados exactamente igual es decir lo reproducirá vamos a quitar alguno de estos elementos y 85 ya tengo menos venga pues vamos a quedarnos aquí mismo ciencias sociales círculo 85 sistemático ideación incluso podíamos decirle por territorio ubicado en Australia fijaros que aquí cuando estamos estamos centrando estaríamos añadiendo términos que en principio deberían corresponder con las palabras clave que hemos extraído a través de pico o de técnica similar de la pregunta de investigación que estamos haciendo venga pues voy a seleccionar todos estos elementos las estas referencias de nuevo aquí lo interesante es descargar o exportar así que ahora viene de una extensión vale voy a exportarlo y fijaros que cuando exporto desde desde WOS puedo exportar directamente perdón desde Scopus puedo exportar directamente a Mendeley y de nuevo tengo estos formatos que ya conozco porque me suenan que los he visto antes me hablaban de RedWords me hablan de RIS me hablan de Excel CSV y me hablan de BigTex ¿de acuerdo? porque quiero enviar a BigTex pues yo quiero todos los datos de la publicación me da igual que sean acceso abierto como que no luego puedo ir introduciendo o no este añadiendo quitando campos pues no me interesa el número de citas recibidos pero si fuese bibliometría me interesaría estos sí que me interesan este no me interesa este sí me interesa este sí me interesa y este sí me interesa ¿por qué? porque en principio como luego voy a tener que analizar los artículos las palabras clave para determinar si están o no dentro del ámbito que a mí me interesa y por supuesto analizar luego la calidad las palabras clave me van a servir para saber o para poder centrar más los términos descriptivos del artículo además de lo que me añada el resumen ¿de acuerdo? ¿ok? he dicho que me lo pasé a BigTex y lo exporto ¿de acuerdo? dice aquí que y por supuesto si yo lo quisiese pasar a hoja de cálculo pues tendríamos exactamente lo mismo ahora le diría que me lo pasase a hoja de cálculo y lo exportase y de nuevo me daría y me está dando mi hoja de cálculo me está diciendo he recibido todo esto como es un CSV me pide esto es un realmente es un tabulado acepto y tengo aquí los datos que he traído de Scopus fijaros que además estos urls o estos enlaces son inútiles porque me interesa el doy los enlaces que llevan dentro de Scopus para nuestro estudio esto no tiene mayor interés esto lo podría eliminar perfectamente que nos lo guarde de todas maneras que nos lo guarde Y en principio con esto que hemos descargado ya tendríamos listo el material básico para proceder a cargarlo por un lado en el gestor de referencias y por otro en la herramienta para empezar a analizar los datos. ¿Por qué señalo esto? Pues señalo esto porque realmente cuando estoy trabajando con una revisión sistemática, por un lado voy a necesitar los datos evidentemente de las referencias, pero por otro lado voy a necesitar anotar los datos de esas referencias. Y un gestor de referencias bibliográficas no da soporte a todo lo que yo querría hacer sobre este artículo, porque normalmente los gestores de referencias, como veremos ahora, permiten hacer anotaciones, pero yo voy a necesitar ser un poco más específico que en una simple anotación y además una anotación en un gestor de referencias, como la visualización de las referencias es individualizada, no me permite tener una vista de conjuntos, por lo tanto. ¿Qué tengo aquí? Bueno, aparte tenéis más elementos. Pongo los ejemplos de WOS y de Scopus, porque son los más conocidos, pero yo también podría acudir a Dimensions. Hasta hace un tiempo relativamente breve, o creo que un año o año y medio, se podía utilizar también Microsoft Academic Search, que la verdad estaba bastante bien, y también podéis acudir a la típica consulta contra Google Scholar. Lo que usted es que Google Scholar, en principio, os va a ofrecer más cobertura, ¿de acuerdo? Pero digamos que no tiene ese teórico filtro de calidad, teórico, sobre la publicación científica, el peer review y el significado actual del peer review y la evolución actual del peer review. Por lo tanto, hay una amplia discusión en muchos foros. Teóricamente, en Google Search no entra en analizar cuestiones de calidad, que teóricamente, y fijaros que repito en varias ocasiones, el término teóricamente, si os ofrece contenidos que hayan sido seleccionados en Google Scholar, o perdón, en WOS o en Scopus, precisamente por su teórica calidad, Q1, Q2, etc. Y demás. Sin embargo, recordad, basta ver la discusión de las publicaciones de Frontiers y de algún otro proveedor, pues bueno, para darse cuenta de que no es solo todo lo que reluce en el Q1, Q2, Q3 de Scopus o de WOS. Bien, decía que tenéis Dimensions y también no podéis obviar, sobre todo en determinados ámbitos, especialmente de Humanas, y si estáis trabajando en ámbito español, Dialnet. ¿De acuerdo? Porque para muchos estudios del ámbito de Humanas y publicado en español, realmente Dialnet es la fuente más completa que hoy en día tenemos. ¿De acuerdo? Pues porque en WOS y Scopus, aunque hay muchas revistas que están entrando en los últimos años a través de Mergin, dependiendo del tipo de análisis que hagáis, o si por ejemplo os dedicáis a estudios locales, pues por, al menos yo la última vez que eché una ojeada a ver que había, estudios locales es un tema completamente invisible para los grandes proveedores de información científica y dependiendo el área y el tema que estéis trabajando, pues bueno, ahí no es posible encontrar la referencia, ¿vale? Eso sí, si tenéis que arreglar una revisión sistemática y lo vais a hacer con Dialnet, habrá que justificar por qué no puedes utilizar, no has obtenido contenidos en Scopus ni los has obtenido en Web of Science, o de la misma manera puedes especificar que tengo una publicación de Web of Science, 3 de Scopus y 23 de Dialnet, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tiene que haber protocolo, tiene que haber criterios de inclusión-exclusión y tiene que haber criterios de selección de calidad y las fuentes especificadas y los resultados, ¿de acuerdo? Según el flujo que hemos visto de Prisma y según los criterios que tienes que especificar. Aquí os he puesto la interfaz de Dialnet, la Universidad de Zaragoza como es parte del consorcio Dialnet, los colaboradores de Dialnet, tiene acceso o es interesante que os registréis el perfil de usuario para Twitter y demás, y bueno, yo lo hice con la cuenta de la universidad y a trabajar, más que nada porque da algunas opciones que el uso normal de Dialnet no da, pues por ejemplo os da la posibilidad de guardar las búsquedas, de fijar alarmas, de guardar listados de referencias y demás. Así que me interesa, porque esto suele pasar desapercibido, Dialnet también tiene una interfaz de búsqueda avanzada, que es esta que tenéis ahí. Lo que sucede es que cuando llegas a la primera página de Dialnet, esto no aparece por ningún lado, entonces el truqui de esto consiste en pulsar la opción de buscar del menú horizontal de la parte superior y te lleva a esta página en la cual ese menú se despliega cuando pulsas en la flechita que hay justo delante del botón buscar. Entonces es cuando se despliega esto donde ya podemos jugar con artículos de revista, artículos de libros, aún así la búsqueda de Dialnet es bastante limitada, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya os permite jugar con título y resumen, todo aquello que tenga resumen, ¿de acuerdo? Una monografía no suele tener resumen y el vaciado de comunicaciones a congresos tampoco suelen tener resumen, ¿vale? Pero bueno, ya para lo que es artículo en revista nacional, publicada en ámbito español o en las lenguas autonómicas, en principio no sirve. Es mejorable, pero es lo que tenemos. Bien. Dices, vale, ya lo hemos pasado, ya me has dado todo esto, ¿y ahora qué? Bueno, pues ahora tenemos que procesar estos datos. Tenemos datos en Excel, tenemos datos en BigTest, ¿y ahora qué? Pues tenemos dos niveles de tratamiento, como os decía antes, uno es el que vamos a hacer con gestores de referencias y otro es el que tenemos que hacer con herramientas de análisis cuantitativo. Aquí, al hablar de tratamiento de datos, ¿vale? Lo principal que tenemos es que habrá que realizar una extracción de datos. Dices, bueno, la extracción de datos ya la he hecho, sí, pero más, ¿vale? Más. Porque estos datos bibliográficos que hemos extraído ahora en formato BigTex, etcétera, 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 son, en principio, la primera parte. La formación de las referencias y los datos base que yo ahora podré trabajar para depurar, no depurar, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y esto sí lo haré a través de un gestor de referencias. Pero, si yo, por ejemplo, ya he seleccionado un conjunto de referencias y voy a analizar los métodos o voy a analizar las universidades de origen o los temas que tratan o qué resultados tienen, esto no me lo va a hacer un gestor de referencias. Un gestor de referencias es incapaz de sacar, en principio, datos cuantitativos y contarme una serie de cosas, ¿no? O sea, a mí te trabaja con los datos bibliográficos estructurados y su misión es facilitarme elaborar las referencias. Punto. Luego, si yo quiero analizar, tendré que utilizar otras herramientas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y siempre tendré que tener, esto me va a llevar a tener un tratamiento muy estructurado que veremos ahora un poco más. Y esto enlaza con esta... No he podido encontrar una ilustración mejor. Esta también es de manual. Y enlaza con esto que os decía de lo que es el tratamiento de las referencias y de lo que es el tratamiento de los datos. Porque esto que tenéis aquí, en principio, es una típica propuesta de categorías a contemplar cuando analicéis un artículo que ya habéis seleccionado. ¿De acuerdo? Claro. Y esto, ¿tengo que hacerlo para todos y cada uno de los artículos? Porque, claro, yo estoy mirando esto de la intervención, las bibliotecas, que si utilizan el catálogo, que si leen el periódico o si llevan publicación científica. Veréis, esto es un ejemplo amplio. Pero lo interesante de esto es que este tipo de categorías a mí me cuesta relativamente poco el poderlo implementar a través de una hoja de cálculo. Y si yo tengo una hoja de cálculo donde tenía estos datos capturados de Scopus, los básicos de la referencia, ¿vale? En principio, a mí no me cuesta nada empezar a quitar estas columnas que tenía por aquí que me molestaban la visualización. Volumen y su, estos datos sí me interesan, esto es de Scopus, el título me interesa, esto es un artículo, no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa, esto no me interesa. Pero aquí no hay nada que me impida coger este artículo. Bueno, tiene palabras clave de autor, esto me viene bien para el análisis porque aquí yo sí le puedo decir, oye, hazme una primera aproximación gráfica con típico gráfico de sectores por palabras clave. Y si palabras clave repetidas, pues bueno, yo voy a empezar a decirme o voy a darme unas tendencias de qué hay o qué deja de haber. Pero lo que yo os decía es que en principio aquí no hay nada que impida insertar una columna, ¿vale? Aquí, escondida, o detrás, ahora no sé dónde la he metido, pero yo puedo meter aquí una columna, esto, como es tan largo el resumen, lo voy a matar un momento para que quede más claro, ¿de acuerdo? Aquí no hay nada que me impida a mí empezar a crear columnas y decirle, vamos a ver, necesito crear una columna correspondiente a aproximación metodológica o tipo de método científico creado, problema de investigación, resultados, ¿de acuerdo? Métodos usados, ¿de acuerdo? Y podría empezar a escribir o a rellenar los métodos usados en cada uno de estos artículos. Y podría añadir de nuevo una columna por ejemplo, con resultados. Bien ordenado, no como lo estoy haciendo ahora, corriendo, ¿vale? Y podría decirle, necesito también otra columna para que me indique si esto lleva resultados cuantitativos. y con todo esto empezar a rellenar. ¿Vale? Empezar a rellenar conforme vaya seleccionando y revisando el texto y los resúmenes y luego el texto de los diferentes artículos que ya teóricamente he seleccionado, yo iría construyendo aquí una tabla más amplia, Esto no lo va a hacer un gesto de referencias, pero aquí iría construyendo una tabla más amplia donde iría ya teniendo todos y cada uno de los artículos revisados con ha utilizado este método, ha dejado de utilizar el otro método, tiene resultados cuantitativos, no tiene resultados cuantitativos, si todos tienen resultados cuantitativos, el índice de correlación de Spearman, método, índice de correlación de Spearman, resultado 23, método, yo que sé, el Kolmogorof y Smirnov, y me perdonéis los que controláis la estadística mejor que yo, 0,08, la desviación típica, tal, pum, 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 y esto me permitiría aquí describir qué método han usado, qué técnicas, cuáles han sido los resultados, etcétera, 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 y esto para todos y cada uno de los artículos, y además teniendo en la misma tabla ya los datos de quién es, dónde va, dónde vuelve, cuál es el DOI, dónde puede acceder al mismo, etcétera, 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 cuál es la fuente de la que he tomado, tengo palabras clave de autor, podría incluir mis propias palabras clave en el análisis o yo, por ejemplo, directamente podría decir, bueno, pues aquí no tengo una columna que yo quiero contemplar y es tipo de estudio, que si es un estudio de caso, que si es una revisión sistemática, que si es una revisión simple, que si es un estudio comparativo, etcétera, 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 y aquí iría añadiendo toda esta extracción de datos que tendría, que obtendría de la revisión de los diferentes artículos, ¿de acuerdo? ¿Sí? Bueno, al final resulta que hay bastante más trabajo que no solamente extraer, ¿de acuerdo? Dice, vamos a volver con los, las herramientas de gestión bibliográfica y luego cuando acabemos con ellas pues haremos ya un breve descanso, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a lo más sencillo, pues de lo que me estuvieron explicando el primer día, que si las referencias, las listas de referencias, los repertorios, etcétera, 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 ya me dijeron que me hace falta una herramienta de gestión de referencias para poder hacer correctamente una revisión sistemática, ¿vale? ¿Cierto? Pues la tenemos aquí, mirad, esto es un Mendeley, Mendeley cualquiera, ¿vale? El mío, una de las cuentas, y bueno, si habéis manejado ya Mendeley, ya sabéis que en principio tiene las diferentes áreas y si no, creo recordar que también hay cursos de gestión de referencias en el CIFICE, no sé si en este programa o en el de profesorado de Nobel, ¿por dónde? Pues se enseña lo básico de un Mendeley, en principio este trasto pues es como si no me indicas un gestor de referencias, entonces hay una cuestión que yo insisto siempre cuando tratamos con una herramienta de este tipo o de muchos años y es que este trasto es un trasto tonto, ¿de acuerdo? Es un trasto tonto, no soluciona problemas de investigación, no es una herramienta pensada para solucionar problemas de investigación, es una herramienta pensada para ayudar a la publicación científica, es una herramienta pensada para ayudar a la publicación científica y esto quiere decir que su principal objetivo es capturar unos datos y con esos datos formular referencias bibliográficas, sin más, es decir, no tiene capa de análisis, es solamente gestión o gestionar datos, ¿de acuerdo? tengo por aquí unos cuantos que estuve recogiendo pues para otro trabajo de este tipo, pues ya veis que es una mezcla muy curiosa de diferentes artículos que tengo aquí y bueno, pues esto es simplemente editar, etcétera, 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 pero aquí yo poco más puedo hacer aparte de decirle que lo quiero en un formato o en otro o exportarlo a diferentes elementos o puedo ver el PDF si lo tengo descargado o puedo añadir una entrada, etcétera, 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 ¿vale? Puedo importar los típicos formatos que hemos visto antes si me acuerdo donde me lo ha descargado que seguramente lo tendré por ahí, sí, los tengo por aquí guardados, ¿vale? Puedes esperar que voy a crear una nueva carpeta nuevas revisiones y le digo que importe lo que he bajado en BigTest lo que he bajado en BigTest ya lo tenéis ahí de formato VIP y le voy a decir también que importe lo que he traído también en BigTest de Scopus, ¿vale? Ya tengo aquí todos los datos que habíamos traído de los que habíamos descargado cuando estamos viendo antes en Scopus y en BigTest, pero de nuevo fijaros, esto sí me sirve ¿vale? Lo que más me interesa aquí es que como he exportado como he exportado perdón, sí, exportado como he exportado perdón, es así pues bueno, tengo los datos del título, los datos autores, lo que más me va a interesar pues años, el resumen, pero dependiendo de dónde exportéis o dejéis de exportar fijaros que y dependiendo también de la política de el proveedor o Scopus y demás algunos artículos pueden tener palabras clave de autor o pueden no tener palabras clave de autor ¿vale? Esto quiere decir que bueno, aquí yo puedo hacer ya un primer una primera limpieza un primer refinamiento de referencias analizando el astrat ¿de acuerdo? y decidiendo si voy a ver el documento original o no ¿vale? Entonces esto ya si nosotros tenemos bien definidos esos criterios de inclusión y exclusión de los que hablábamos en la sesión anterior esa inclusión y exclusión yo no la hago en Scopus ni la hago en Word la hago aquí directamente en una herramienta de este tipo ¿vale? y sea algo tan directo como quítalo de aquí que esto no me sirve para nada ¿de acuerdo? Bueno, esto no me interesa o bórralo pero este otro sí me interesa tiene poco más que nos pueda servir para gestionar Mendeley en todo caso podemos jugar con aquello de lo que he decidido incluir lo marco como favorito o los que ya he leído los desmarco el verde o el otro marco como favorito poco más me permite hacer es decir esto no me permite un gestor de referencias no me permite procesar y menos Mendeley ¿vale? es una herramienta orientada a publicar ¿de acuerdo? publicar ahora bien ahora os tengo que hacer una advertencia seguramente muchos de vosotros y de vosotras utilicéis Mendeley pues para gestionar referencias habéis hecho cursos de formación de Mendeley y demás veréis la versión que estamos viendo en pantalla es la de Mendeley para desktop esta versión no tiene continuidad está sin actualizar desde hace año y medio o algo así ¿por qué? porque la verdad es que el Sevier pretende otra cosa entonces me vais a perdonar que vamos a ver el nuevo Mendeley referencias manager para recomendaros que no lo utilicéis mirad este es el nuevo referencias manager ¿de acuerdo? en la versión anterior de la anterior que es el desktop si vais a descargar la aplicación en el Sevier encontraréis dos el reference manager que es el que intenta que descarguéis cueste lo que cueste que es este que tenéis en pantalla y el que estábamos viendo hasta ahora que es este que es el Mendeley desktop ¿de acuerdo? Mendeley desktop bien ¿cuál es el problema o el inconveniente aquí? que esta nueva versión que es la que está desarrollando el Sevier no permite hacer casi nada de nada de nada excepto que lo enlacéis con el Microsoft Word para citar dentro de un paper punto es decir las prestaciones que tiene esto son mínimas si podéis tener aquí y podéis exportarlo a estos formatos pero no a CSV dices porque siempre podrías decir oye si el gestor de referencias exporta a CSV o a Excel me lo bajo y ya lo exportaré por no hacer el trabajo dos veces bueno pues por ahora la recomendación es que no lo hagáis porque desde luego si os pasáis a esta versión de Mendeley Reference Manager vuestra funcionalidad es limitadísima tan limitada es tan limitada que incluso cuando le pides exportar las referencias solamente en estas opciones solo os la exporta en APA ¿vale? es decir que si a vosotros os piden otro formato exportarías o tendrías que instalarte el plugin o el complemento para Microsoft Word y desde Microsoft Word venir a llamar a la aplicación cargar los datos y en Microsoft Word formatearlos esto realmente y con perdón que me perdone ese bien no vale para nada esto es una pérdida de tiempo porque ahora ya con esto es que directamente a ver tengo que ir seleccionando uno por uno copiar cita formateada irme al procesador de texto pegarlos si no es el estilo modificarlo y si no tengo montado si esto teóricamente es multiplataforma pero si en mi procesador de textos no tengo montado el plugin es que si trabajáis edición científica pues por ejemplo con Latex o trabajáis con LibreOffice o trabajáis con algún editor de Mac es que esto no vale para nada ¿vale? así que yo con gran dolor de mi corazón y habiendo explicado en clase en mis asignaturas Mendeley durante 5 o 6 cursos consecutivos el año que viene cambiamos de gestor porque esto ya no sirve es decir si vuestro objetivo es publicar hacer artículos o papers con Word y citar sirve pero carece de un buen número de las prestaciones estándares clásicas que tiene un gestor de referencias es decir yo solo os lo cuento y la vuestra es la opción ¿vale? salgo ya de aquí y ya hemos visto esto que tenemos aquí ¿de acuerdo? dices bien otra opción pues yo también tengo a Zotero ¿de acuerdo? esto que tenéis delante es Zotero pero ya en Mendeley por detrás que ya lo tenemos y en Zotero tengo pues también un gestor de referencias más o menos amigable con sus campos si alguno lo habéis manejado Zotero pues bueno suele tener ya sabéis que para capturar directamente en este caso no porque como estamos haciendo una revisión sistemática pues queremos capturar datos en bloque de grandes proveedores de información científica con lo cual la opción pues no es capturar uno por uno sino que la opción evidentemente es coger el bloque descargarlo en el formato que sea y luego procesarlo con las diferentes herramientas ¿de acuerdo? yo también no puedo hacer aquí exactamente lo mismo puedo crear una puedo añadir una nueva biblioteca ¿vale? una carpeta directamente hago un poco lo típico de prueba y le puedo decir que importe tranquilamente y funciona exactamente igual lo teníamos en descargas y por aquí tengo un montón de ficheros estará por ahí seguramente ahora nos encontraré a ver sí aquí estaban los de Scopus y vale tengo aquí ya los cuatro elementos que acabo de importar de acuerdo son estos cuatro estándares detrás los dos serán dos de ellos los meto a mi carpetita lo hago bien claro porque correr no suele ser una buena ¿vale? y los tengo aquí disponibles y demás bien dices bueno hasta ahora poco pues no exactamente dice más o menos lo mismo dices no exactamente porque tengo muchas más opciones y dentro de las diferentes opciones que tengo una de ellas es exportar este elemento y claro cuando voy a exportar resulta que las opciones de exportación a formatos etiquetados dentro de Zotero son muchísimo más amplias que las que daba Mendeley que te daba dos y media en Zotero tengo todas estas y fijaros que aquí tengo hasta metadatos en RDF para en Dublin Core para que me exporte los datos o lo puedes exportar en formato TEI para aquellos que uséis edit las referencias dentro de un formato TEI etiquetado de edición de textos tiene los típicos pip test pero también tiene etiquetado en RDF para aquellas aplicaciones que trabajen con RDF sobre todo orientado a web semántico y aquí sí que es capaz de exportar a CSV con lo cual si yo fuese a trabajar con Zotero podría bajarme los datos de los artículos y exportarlos desde aquí directamente a CSV para luego manipularlos y trabajarlos con una herramienta de análisis numérico de datos hay diferentes no me voy a entretener mucho porque BIP Latex es para aquellos que editen con Latex Latex si tenéis algún colega que trabaje o alguna colega que trabaje en ciencias pues bueno es el típico entorno de edición avanzado para artículos de ciencias bueno también exporta formato lácte Latex está mods es un formato de metadatos referes otro incluso ahora para notas de Evernote para aquellos que tengáis su ticis un Evernote incluso para para el entorno de Wikidata para información etiquetada para entorno semántico de Wikipedia RDF es decir aquí las opciones de exportación son muchísimo más amplias ¿de acuerdo? lo puedes exportar en diferentes formatos hasta JSON si alguno de vosotros ha empezado a trabajar o ha empezado a recibir datos etiquetados en JSON JSON es un formato que está estandarizado y cada vez es más común encontrarlo para intercambio de información de todo tipo a través de aplicaciones web pues bueno también es capaz de escribirlo en JSON es decir que existe todo un conjunto de opciones de análisis y sí que tengo por aquí una herramienta que os quiero enseñar que normalmente a la gente se le pasa por alto que es crear cronografías en Zotero y crear cronografías en Zotero sirve para obtener visualizaciones de la distribución temporal de la publicación de artículos no es una visualización muy fina ¿de acuerdo? pero yo puedo filtrar por diferentes elementos y obtener una visualización por años de los diferentes artículos ¿de acuerdo? en este caso pues bueno no tengo aquí una han sido todos publicados entre el 21 y el 22 de los que tenía aquí para los ejemplos pero ya obtenéis una primera visualización de la publicación por fechas de los artículos lo cual os puede aproximar dar una primera visión de la distribución temporal esto lo hace automáticamente por lo tanto si hay un primer artículo incluido publicado en 1991 pues él ya se encarga de jugar con las escalas para que quepan dentro de la visualización todos y cada uno de los artículos que estéis contemplando con lo cual ahora pues bueno la recomendación por supuesto en esto es ahora tal y como está es que si tengo que usar un gestor de referencias quizá quizá la opción más recomendable es Zotero porque me da la posibilidad de trabajar con muchos más formatos y al menos la experiencia que tengo con importar exportar registros es que Zotero es menos sensible a tener errores de importación si encuentra caracteres diferentes o extraños dentro del etiquetado de metadatos en BigTex es capaz de procesarlos mejor en ocasiones Mendeley si encuentra determinados caracteres lo sustituye por caracteres extraños o hace cosas un poco diferentes y esto pues la verdad cuando estéis trabajando con exportación e importación de datos no es muy recomendable aún así aún así fijaros que de nuevo tampoco es exactamente una herramienta que nos permita procesar o desarrollar este tipo de tareas que habíamos visto antes o que habíamos intentado o empezado a crear con la hoja de cálculo porque pues bueno tiene lo típico de la información que puedo editar puedo añadir notas sobre el texto que estoy trabajando puedo añadir etiquetas y esto sí que puede ser de interés fijaros él juega con las etiquetas que encuentra como palabras clave no las mete directamente en la ficha como tal ¿vale? cambiado de texto entonces ahora este no tiene espera que sí que tiene ¿de acuerdo? puedo desarrollar las búsquedas directamente aquí o yo puedo añadir modificar y etiquetar si no queréis hacerlo en hoja de cálculo yo podría dentro de de Mendeley perdón dentro de Zotero homogenizar las etiquetas para luego poder hacer extracción y elaboración de material gráfico de apoyo y de tablas en la publicación posterior y aparte tiene una funcionalidad muy interesante que es el relacionado que me permite dentro de la notación de cada una de las referencias y para mi trabajo interno decir que este trabajo por ejemplo está relacionado con este otro ¿vale? vamos normalmente me lo hace sin ningún problema falta que le dé que hoy le dé para que me diga que no ahora ¿vale? entonces ya esta referencia cuando te construya la referencia seguirá siendo esta cuando exporte los datos seguirán siendo estos pero tú ya puedes si tienes 20 30 50 referencias dentro de tu grupo de análisis para tu revisión sistemática no solamente puedes jugar con las etiquetas mejor que en Mendeley porque tiene su propio panel dedicado sino que además puedes decir uy las por sus características este artículo está relacionado con estos tres porque utilizan el mismo método o con estos cuatro pues utilizan la misma técnica estadística de descripción o con estos dos porque son del mismo grupo de autores ¿vale? con lo cual aquí ya te da una capa más una pequeña capa más de análisis de relación entre artículos y esto os puede ayudar a agrupar dependiendo del número de artículos que tengáis os puede ayudar a agruparlos por tipos de investigación por autores por objetos dependiendo de los diferentes criterios que apliquéis pero eso sí fijaros que para llegar aquí y sacarle rentabilidad a Zotero con estas herramientas tenéis que haber diseñado previamente ¿de acuerdo? qué métodos vais a utilizar para extraer esa información y para relacionarla unos con otros y para organizarla ¿vale? ¿sí? bueno sigo aquí no me he ido a ningún sitio ¿de acuerdo? entonces esto en principio es lo que correspondería o deberíamos señalar de los gestores de referencias los más comunes que podéis encontrar hoy en día que son Mendeley y Zotero realmente no son los únicos porque hay una herramienta muy interesante poco instalada porque es más árida y tiene un interfaz más complejo de manejar que es yapref ¿de acuerdo? es yapref ¿vale? si me lo carga ya lo tengo aquí tengo aquí mi YARREF abro una biblioteca en YARREF y por supuesto yo puedo optar por importar importar puedo compartir bases de datos en servidores dejar copiar y demás yo puedo importar los formatos que ya hemos visto antes el Scopus mismo ya veis que es bastante más rápido ¿vale? ya digo que me las seleccione todas en principio ya están aquí disponibles ¿de acuerdo? fijaros es un gestor típico con sus referencias la interfaz es diferente porque juega con campos obligatorios todos estos campos opcionales campos obsoletos otros campos que se pueden tener en cuenta datos generales con sus palabras claves sus dois su abstract comentarios también tiene la funcionalidad de artículos relacionados aunque utiliza como os dice aquí un servidor externo y bueno te piden datos y demás te da el bit text etiquetado es decir ves como es un bit text etiquetado las citas para latex en principio no hay ninguna y esta herramienta os permite desarrollar búsquedas desde aquí directamente desde dentro del propio YARREF sin pasar por la por la interfaz de búsqueda os permite lanzar búsquedas contra algunos proveedores de información científica fijaros que curiosamente no están los que nos pueden interesar más ¿de acuerdo? ¿por qué? bueno pues porque los motores que tiene aquí para consultar YARREF son motores que dejan consultar gratuitamente las referencias bibliográficas por eso está Springer o por eso está la ACM y por eso está la IEQ ¿de acuerdo? pero por ejemplo si trabajáis con proveedores de o estáis interesados en acceso abierto pues se puede buscar directamente contra DOAG y si trabajáis en ámbito de computación pues fijaros que está CITESHIR Starship DBLP no es lo común pero esto para gente de ingeniería de computación tiene un montón de fuentes que directamente os permite formular la ecuación de búsqueda y trabajar desde dentro de la propia aplicación ¿vale? y además desde la última versión todavía no funciona muy bien pero tiene algo muy muy interesante que os va a que os gustará el día que funcione bien del todo y es que tiene una preciosa opción para empezar a trabajar una revisión sistemática ¿vale? es una funcionalidad muy limitada y yo no lo usaría para hacer una revisión sistemática todavía pero fijaros esto os va a sonar todo ¿cómo se llama esta revisión sistemática? estudios de yo que sé consumidores vamos a dejarlo iba a decir de nocilla pero venga o de crema de cacao por lo que no sea título comercial ¿de acuerdo? ¿quién es el autor? pues yo puedo tener otro autor etcétera preguntas de investigación ¿es buena la crema de cacao? me está guiando a hacer el típico proceso de cómo se llama esta revisión sistemática ¿qué preguntas tiene? sí es verdadero cacao ¿de acuerdo? lo voy teniendo las preguntas de investigación la autoría dices vale ¿qué vas a consultar? pues quiero añadir una consulta ¿es cuál? pues yo que sé voy a añadir cacao y a secas dices cacao perfecto dices ¿contra qué base de datos lo quieres añadir? pues no sé si habrá mucho del cacao en Springer vamos a decirle que lo haga contra DoAj por ejemplo vale y voy a crear un directorio para aquí mismo venga para los resultados ¿de acuerdo? ya está bien dices ya está dices sí ya está ahora se entretendrá en un rato en conectarse a DoAj creará el directorio se conectará a DoAj hará la consulta y bajará ya los ficheros e importará las respuestas y las tendréis en una biblioteca de de Yaref ¿vale? dices ¿de verdad? dices sí ahora bien os lo pongo como ilustración de lo que debe hacer debería hacer un gestor de referencias realmente capacitado para gestionar una revisión sistemática a esto funciona un poco para allí y todavía las funcionalidades es limitada de hecho esto de añadir una revisión es de la última versión de Yaref ¿vale? y bueno pues tiene algunos inconvenientes como que no utiliza ficheros CSL para la definición de de estilos utiliza un formato propio cuando CSL pues es el estándar de facto a nivel mundial pero bueno para los principales estilos están todos y demás ya está dice sí ya está dice no he encontrado nada por aquí dices no es que no lo encontrarás porque está trabajando por ahí detrás de hecho todavía no lo ha hecho no estará tranquilamente con su revisión sistemática ¿vale? le digo que haga la búsqueda me dará aquí y le coste queda aquí un ratito bloqueado mientras él hace sus cosas ¿vale? yo me vengo a a lo nuestro y en principio estas son las opciones que tenemos ¿de acuerdo? las revisiones bueno me ha dado un error de la estuda ¿veis? por eso os decía que no es que funcione perfectamente bien todavía un error de Java y estas cosas y demás que a veces pasan ¿vale? ¿vale? pero en principio sí ha dado un error de Java al funcionar suele funcionar os lo enseño porque luego veremos alguna herramienta que hace esto vía web o ayuda a hacer esto vía web lo que sucede es que están especialmente pensados para entornos del ámbito biomédico o para estudios del ámbito biomédico ¿de acuerdo? ¿sí? bueno y al final ¿con esto qué pasa? pues al final y teniendo en cuenta lo que hemos visto antes acabaríais obteniendo limpiando por supuesto con esas Excel que hemos ido bajando algo parecido a esto es decir una tabla en la cual tenemos este tipo de contenidos de puente un identificador qué métodos han utilizado resultados es decir que hemos bajado los datos de las referencias en un formato Excel para poderlos manipular ¿de acuerdo? tengo por aquí algunos ejemplos que os voy a poner ahora de estudios que acaban haciendo esto que es la forma más sensata de aproximarse al tratamiento de la identificación de los datos cuando estáis haciendo una revisión sistemática ¿de acuerdo? espera que los busco por aquí que los tengo cerro ya y a ver vale cierro ya azotero cierro dejo esto por aquí y todavía estábamos en Scopus y en esto los he guardado los enlaces para verlos ahora hacemos esta visualización mira estos son los típicos este es un ejemplo que encontré hecho con una típica hoja de cálculo pero en un Google Scholar ¿de acuerdo? de donde ya podéis ver un poco más de desarrollo de qué base de datos ha sido extraído con qué ecuación de búsqueda de qué año es la publicación el título de la publicación y ya con elementos de análisis de me he leído me he leído el rastrato no es un candidato si no tiene un PDF descargable si no he leído el artículo si no 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 lo hemos utilizado si no cuáles son los aspectos específicos que me interesan o me dejan de interesar es decir esto debería estar trabajado una hoja de control bueno una planilla de trabajo de este tipo para las diferentes referencias que introdujeseis o consultaseis en vuestro estudio ¿de acuerdo? este es otro tipo de ejemplo esto más que el fichero en sí es también un systematic review publicado en en Springer en ScienceDirect esta es una ingeniería del SOF y lo que tienen aquí pues bueno fijaros dentro de los datos que publican están todas las visualizaciones de esto vendremos luego todos los gráficos los publican además como elemento complementario y luego aparte fijaros que tienen aquí todas las descargas de las referencias en formato VIP en BigTest para que cualquier usuario pueda reproducir el proceso y además tienen las hojas de cálculo con los filtrados los que han incluido las que son dudosas etcétera 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 y aquí se han generado si esto es una base de datos completa en SQL son de ingeniería de SOC pues bueno lo han hecho así más a su gremio ¿de acuerdo? pero bueno claro es que tenemos aquí todos los datos que han ido extrayendo del proceso de evaluación de las diferentes entradas y con esto cerraremos esta primera parte de la sesión si lo quiere cargar hoy esta mañana lo cargaba perfectamente ahora está un poco quejoso un poco y hay otra opción que os sonará también bastante que va a ser la última que vamos a ver para publicar los datos y sobre esto volveremos luego de nuevo que es la utilización de repositorios de código como por ejemplo en GitHub ¿vale? no es una aproximación muy utilizada en humanidades ni en ciencias sociales y consiste en publicar los ficheros de datos dentro de servidores que en principio están pensados para trabajar sobre código sobre código de informático para procesamiento programación gestión de versiones y demás pero suele haber os solemos encontrar fijaros aquí es lo mismo lo que tenemos o el ejemplo este que os he puesto también desde el artículo este que acabamos de ver en ScienceLite ¿de acuerdo? los CSV de los datos registros de tal sitio registros de tal otro estos van todos en CSV los han puesto directamente y lo tienen publicado pues en un repositorio de GitHub que cualquiera puede bajar los datos para reproducir el el proyecto como ya veis la los elementos o el análisis de extracción de datos las categorías os he puesto pues lo típico el típico ejemplo de trabajar con tabla aunque algunas de las funcionalidades que da Zotero podrían servir para hacer ya una aproximación hemos visto ya ref aunque no está es experimental esa funcionalidad de dar soporte a las a las revisiones pero ya habéis visto que más o menos va siguiendo aquello de qué revisión quieres cuáles son tus preguntas qué ecuaciones de búsqueda qué fuentes y luego ya hubiese llegado la la descarga de los ficheros en 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 creo que se lo hace en bictes y ya pues bueno el procesamiento pero por ahora el procesamiento sigue siendo lo que podéis encontrar sobre todo van a ser ejemplos de análisis y de extracción de datos basados en este formato de presentación de tabla cuyos contenidos y columnas pues van a variar en función del tipo de análisis que queréis realizar y fijaos que aquí en este ejemplo pues he puesto unos resultados y luego podríais haber trabajado con añadir criterio 1 criterio 2 podríamos podríais haber jugado también o se podría jugar con tener diferentes tablas de este estilo pues una de ellas para justificar la la inclusión o no en virtud de unos criterios es decir que ya veis que aquí en realidad al ver de revisión sistemática pensamos en recopilar trabajos y empezar a analizar su contenido pero en realidad hay todo un trabajo de refinamiento de esos datos bastante árido sí que por suerte por ahora no o sea por ahora no al ser datos bibliográficos y ser bastante completos pues bueno no hay necesidad de utilizar herramientas de refinamiento de datos como OpenRefine y cosas de estas o grandes procesamientos en Python con librerías de análisis de R y demás a no ser que queráis trabajar con temas de análisis automático de texto por ejemplo en resúmenes o queréis trabajar pues temas de informetría bibliometría así que en principio pues bueno este tipo de hojas pues nos sirven para Orienta sin embargo no son las únicas herramientas que podemos encontrar para ayudarnos a desarrollar una revisión sistemática de hecho hay herramientas vía web que también os guían por los pasos de desarrollar una revisión sistemática y dan cierto soporte una de las más conocidas es Parsifal es parsif.al tiene un url curioso pero bueno si le pedís Parsifal a SanGoogle el magno le pedís Parsifal Sistematic Reviews va a dar directamente el url de Parsifal y Parsifal es algo parecido a lo que estábamos viendo en ya Rev como funcionalidad experimental pero a través de de vía web ¿cómo funciona esto de Parsifal? bueno pues Parsifal en realidad es pues no deja de ser un entorno web ya me registré el registro es gratuito de acuerdo y para trabajo personal pues bueno no tiene mayor misterio ¿no? y bueno Parsifal me dice que no tengo ninguna revisión sistemática todavía preparada pues le voy a decir que quiero iniciar una revisión título le voy a decir lo mismo cacao descripción análisis de estudios sobre el consumo de crema de cacao entre niños niñas de voy a poner de 70 80 años pero vamos a dejarlo en 8 a 12 años vale crear la revisión dice perfecto ya tengo fijaros dice tengo esta revisión ya guardada tiene un título una descripción pido una planificación y fijaros que esto ya os suena todo vale porque yo aquí puedo empezar a jugar con decirle cuáles son los objetivos los objetivos son saber mucho del cacao por supuesto me lo invento fijaros que ya tengo aquí un peacock que esto ya nos suena cuál es la población cuál es la intervención cuál es la comparación la salida el contexto el contexto pues yo que sé son meriendas en la escuela luego es el colegio la población son niños y niñas la intervención sería comparación no voy a hacer de acuerdo potencial pues yo que sé es el número o el resultado de consumo medio anual por ejemplo me lo estoy inventando por supuesto y la intervención sería pues análisis de consumo vale pregunta de investigación ¿cuánta crema de cacao consumen los tiernos infantes e infantas? bueno vamos a dejarlo en niños que si no puede tener un significado diferente esto ya me lo guardo esto guardo puedo añadir palabras clave importar palabras pick keyword de otro de otro lugar añado una palabra clave cacao lativo a intervención puede tener sinónimos o no cadenas de búsqueda me puedo inventar la expresión de búsqueda puedo añadir la fuente si quise ese pues yo que sé un escopus nuevo que me acabo de inventar criterios de inclusión criterios de exclusión fijaros que me va guiando en todo el proceso las preguntas de investigación podría añadir más eudónimos para meter dentro de las ecuaciones de búsqueda aquí podría escribir las típicas operaciones incluso tiene una búsqueda sugerida podría añadir otra biblioteca digital criterio de inclusión que hablen del cacao y por ejemplo criterio de exclusión que no hablen de mantequilla fijaros que también puedo establecer aquí todas las cuestiones referidas a el análisis de calidad de las publicaciones preguntas de calidad respuestas fijaros que aquí ya me empieza a a meter indicadores numéricos porque en principio tener en cuenta que muchas de estas herramientas de versión sistemática están esperando indicadores numéricos sobre los cuales trabajar pero fijaros que bueno tengo aquí las preguntas podrían ir respuestas etcétera 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 y esto fijaros que en principio es un formulario de extracción de datos desde aquí podría crear esto que hemos dicho antes del título del artículo cadena de caracteres añadir otro campo podría decirle criterio 1 boleano de sí o no es decir podría crear todo un formulario de ese estilo de extracción de datos que hemos estado viendo antes para empezar a meter los los diferentes los datos de los diferentes artículos si me voy a ejecutar la consulta importar estudios selección de estudios calidad extracción de datos análisis de datos fijaros que ya directamente Parsifal me dice que será capaz de buscar en Scopus y en ScienceDirect lo que era el antiguo Elsevier perdón al revés Elsevier lo que es el antiguo ScienceDirect ya ha desaparecido hace unos años en Scopus la búsqueda de Scopus me la guardaría aquí importaría los resultados en este momento pues no tengo nada que importar pero fijaros que ya me dice lo típico de importar el BigTex voy a coger una de esas BigTex que tenía por aquí de antes y ya tengo los 15 estudios fijaros que ya le he metido los 15 de BigTex él ya que había cogido Scopus y tengo aquí los elementos básicos de cada uno de los autores cuando lo añadí el estado lo puedo clasificar sin clasificar rechazado aceptado es un trabajo duplicado criterio de selección vale un resumen ha cogido todos los datos puedo ir claro es que son los datos bibliográficos puedo guardar o pasar a siguiente y podría ir seleccionando y rechazando directamente este lo vamos a rechazar el siguiente lo vamos a aceptar y fijaros que ya tengo los aceptados los rechazados y los que todavía no están clasificados con lo cual él automáticamente me hace todo el seguimiento de estos elementos fijaros que este yo lo he importado pero si hubiese definido bien bueno le he dicho que era desde Scopus yo aquí tendría otra fuente más otra fuente más otra fuente más y aquí la conjunción de todos ellos vale o sea que podría haber importado el de Scopus haber importado el de WOS haber importado otro de BigTest fijaros que aquí nos pide BigTest pero bueno ya nos acelera en cierto modo el parte de ese trabajo que hemos visto de hacer directamente descargando los datos bibliográficos y luego trabajando con las tablas ya aceptaría rechazaría criterios de calidad de acuerdo tengo que meterle las cuestiones de calidad que antes no he metido ninguna aquí en Planning fijaros que estaba las cuestiones de calidad a ver calidad interna completa por ejemplo invento una evidentemente de acuerdo bien escrito claro está completa peso 5 parcial peso 3 nula peso 0 y quiero jugar con con esto vale ya tengo un checklist aquí no he creado todavía no había creado todavía no había guardado lo de estar en los datos pero ahora ya en Conducting claro si esto ya había seleccionado dos o tres aceptados o uno había seleccionado calidad vale cuál es la calidad de este de este artículo respecto a este para este elemento pues parcial 3 completa 5 dices oye voy a poner algún estudio más que quiero aceptar pues venga alguno más este por ejemplo lo voy a ir a clasificar también como aceptado y este también lo voy a clasificar este ya estaba como aceptado venga y el siguiente también lo voy a clasificar cerramos ya tengo alguno más como aceptado ya tengo tres aceptados calidad de los tres pues este es completa y este es completa y me va dando ya puedo definir criterios de calidad podría optar porque fuese una calidad boleana si no si la tiene no lo tiene o directamente podría asignarles patrones dices bueno pues puedo asignarle si a mi juicio tiene que tener estos elementos explicados elemento A elemento B elemento C en la descripción del estudio esto vale 5 puntos si solamente tiene A y B vale 3 si solamente tiene C vale 1 si solo tiene D vale 0 y esto me daría una prelación de artículos que más o menos se ajustarían a o me daría una prelación de artículos que entrarían dentro de mi revisión sistemática y además con un criterio ya previo de calidad ¿de acuerdo? en extracción de datos no tengo nada porque no he extraído los datos ¿de acuerdo? pero podía crear esto de a ver extracción de datos método usado no se puede correr escribiendo método usado una cadena de caracteres guardar añado uno nuevo indicadores cuantitativos por ejemplo esto un verdadero falso poleano guardar vale me voy al reconducting extracción de datos a ver para el primer artículo ¿cuál es el método usado? bla 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 ¿tiene indicadores cuantitativos? sí no para el segundo ¿cuál es el método usado? bla 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 ¿tienes indicadores cuantitativos? sí el tercero los métodos que utiliza son estos ¿tiene indicadores cuantitativos? no perfecto hecho 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 ¿cuáles tengo hechos? todos estos ¿cuáles tengo pendientes por hacer? si hubiese más aceptados pasada la calidad pues estarían aquí análisis de datos fijaros ya directamente me hace un primer análisis pequeño vienen todos los de Scopus están aceptados de los tres todos los de Scopus de los tres he aceptado dos o tres no recuerdo y uno rechazado el número de artículos es solo de tres ¿vale? muy simple una primera aproximación pero bueno te he hecho un análisis ya en virtud de esos criterios y luego tendríamos la opción de reporting quiero imprimirlo todo descárgamelo a ver qué hace venga pues descárgamelo en docx ¿te lo abro para que veas cómo queda? pues sí acá total el pico ¿cuáles son las preguntas de investigación? las palabras clave las expresiones de búsqueda que nos faltaría en qué fuentes lo he buscado cuáles son los criterios de inclusión y exclusión que no me he molestado en meterlos pero habéis visto que se podían introducir cuál es el criterio el checklist de aseguramiento de calidad de los artículos seleccionados cuál es qué formulario o sea qué datos he utilizado para extraer los datos y 15 estudios no esto esto evidentemente no es correcto una revisión sistemática ¿de acuerdo? pero sí os da un primer esquema de cómo estáis planteando y desarrollando vuestra revisión sistemática la idea es que esto que hemos hecho en Parsifal pues se puede hacer directamente pues en una herramienta como un gestor de referencias bibliográficas que sea capaz de dar soporte a lo básico de revisiones sistemáticas que es lo que intenta hacer Jarev pero todavía no como os he dicho es una funcionalidad reciente y todavía no funciona adecuadamente dices estupendo dices tienes una dice sí vale es el autor ¿de acuerdo? tengo una revisión y puedo añadir otra y así funciona esto es una herramienta básica de soporte a un proceso de revisión sistemática que es Parsifal crear una cuenta es gratuito es gratuito es libre etcétera es un producto comercial pero bueno para trabajo colaborativo o sea para trabajo básico para que veáis la orientación para una revisión sistemática es suficiente no es el único porque también tenéis Rayan es otra de las herramientas de este tipo también es una herramienta estaba a ver esta está desarrollada por una universidad creo recordar de el mundo árabe tengo una cuenta aquí también pero vamos nueva revisión ya veis como esto funciona cacao ciencias sociales tipo de revisión fijaros esto suena de los tipos de revisiones que vimos antes en la anterior sesión pues quiero hacer una umbrella o un scoping una revisión rápida una de estudios mixtos pues una umbrella bueno copy mismo ciencias sociales una perdón una descripción fijaros que este es más sencillo en este sentido súbeme los los ficheros ya en victes o en tsl de las referencias vale continuar fijaros que tengo aquí todos los elementos no sé si no ha capturado bien los datos normalmente esto funciona de hecho lo he hecho esta mañana pero bueno siempre tiene que pasar algo en estos momentos fijaros que me da un error de de contenidos pero era un victes en principio victes sí lo tengo aquí bueno pues algún tipo de problema habrá con el fichero esta mañana lo he hecho con otro fichero victes este no me da error pero bueno ya veis que en principio me daría los ficheres de nuevo palabras a incluir palabras a excluir dentro de las referencias obtenidas y luego yo decidiría dentro de cada una de las referencias me podría detectar duplicados computar cadenas de caracteres incluir excluir es decir obtener todo una también un control de las referencias que voy subiendo en arrayan normalmente funciona esto es el efecto demo que siempre pasa en estos en estos casos hay un elemento muy interesante que debe tener todo gesto de referencias y que debe tener debería estar tener también aquí o sea debería tener no que estas plataformas también deben tener antes cuando estábamos hablando de los gestos de referencias en las múltiples funcionalidades se me ha olvidado indicaros que siempre el gestor de referencias cuando vais a trabajar con revisiones sistemáticas tiene que tener la funcionalidad de detección de duplicados ¿por qué? porque el contenido de las diferentes fuentes y de referencias que bajéis comparten registros pueden compartir registros comunes y claro esto a la hora de contar los artículos que cumplen determinadas condiciones supone que estáis contando el mismo artículo dos veces y dependiendo del número de revisiones puede ser que lo proceséis dos veces entonces siempre un gestor de referencias y en el proceso de tratamiento de lo que llaman el screening o el refinamiento hay que eliminar los duplicados hay que identificar y eliminar los duplicados ¿de acuerdo? entonces por eso tenéis aquí la opción de detectar duplicados que antes en los gestores de referencias se me ha olvidado comentaroslas pero es fundamental que esté la opción de identificar los duplicados ¿de acuerdo? bueno pues ya hemos visto que tenemos a Rayan ¿de acuerdo? tenemos a Parsifal no son las únicas y en análisis y síntesis que lo he ido dejando para el final pues bueno poco que añadir si hacéis análisis narrativo y de análisis de contenido poco método vais a utilizar pero sí he creído conveniente sobre todo para el ámbito de las sociales traeros unas herramientas que no os obligan a utilizar SPSS ¿de acuerdo? SPSS es la típica herramienta que es la de referencia en estudios de biomédicos y demás pero bueno SPSS es una herramienta muy respetable muy buena pero tiene un coste y para muchos análisis estadísticos básicos pues no es necesario pagar una licencia de SPSS R y de hecho además el CIFIC tiene cursos de R y de interfaces gráficos para R también es un paquete para mi gusto está por encima de SPSS pero bueno doctores tienen la iglesia y seguro que hay gente que yo que opina lo contrario R también es una herramienta brutal pero requiere conocimiento muy avanzado de fórmulas y de tratamiento estadístico hay otras herramientas que sin tener el potencial que tienen SPSS o R y sus derivados os pueden servir para desarrollar para hacer análisis estadísticos descriptivos o análisis estadísticos básicos uno de ellos es GNUPSPP recuerdo la última versión creo que es del 2020 y hace todos los estadígrafos básicos que podáis necesitar le preguntéis a Google por GNUPSPP o PSPP y os va a llevar directamente aquí tenéis versiones para Mac para Windows y para Linux y además es software libre ¿de acuerdo? no es el único también hay otro muy interesante más básico que SPSS pero que también tiene bastantes estégrafos interesantes que es Sofa también tiene versión para Mac para Linux y para para Windows Sofa es también un paquete de software libre y también nos hace representación gráfica de datos etcétera etcétera dependiendo el tipo de análisis que vais a hacer está muy bien porque además a estos los alimentas con formato hoja de cálculo y entonces ya podéis seleccionar los elementos las tablas perdón las tablas las columnas las filas las todo lo necesario que tiene que tiene SPS o R para hacer cálculos estadísticos están en Sofa también tampoco es el único aunque este no lo he probado tenéis Yamobi Yamobi también es software libre y tiene una aproximación al tratamiento estadístico que se aproxima un poco más a la interfaz de hoja de cálculo yo este sí que no lo he descargado y no lo he probado ¿vale? lo vi lo descubrí hace hace unos días y me ha parecido interesante dado que estáis bastante gente educación psicología económicas empresariales que bueno podéis necesitar en un momento dado análisis estadístico no de muy alto nivel o quizás sí pues bueno tampoco hace falta acudir siempre a ese PSS porque probablemente tenéis soluciones que cargan menos máquina no os obligan a gastar y además no os obligan a incumplir ningún requerimiento legal y que os pueden ser suficientes para desarrollar los estudios que necesitéis en un momento en un momento dado ¿de acuerdo? así que bueno tenéis las en las transparencias tendréis los pantallazos y con preguntarle el nombre directamente a Google los lleva a los webs de referencia tampoco he querido dejar pasar aunque no era el objetivo del curso aquellos que tienen especial afán o que tienen pueden tener especial interés en un momento dado por desarrollar aproximaciones de estudios bibliométricos la herramienta de referencia para identificar redes de citas co-citas investigadores etcétera etcétera también software libre también multiplataforma y le podéis dar de comer desde ficheros o alimentar perdón le podéis alimentar con ficheros de hoja de cálculo ficheros por ejemplo de los que bajas de WOS claro incluyendo las citas y demás de cada artículo es decir los completos es VOSBewer que es de la universidad de Leiden creo recordar y bueno tiene toda una serie de prestaciones para que podáis hacer análisis bibliométrico yo no soy experto en estudios bibliométricos ni me interesa ni quiero de acuerdo pero bueno si alguno de vosotros en un momento dado necesita trabajar o echar una ojeada o introducirse en este mundo de análisis bibliométricos en este campo los temas de visualización de información son claves y VOSBewer es una herramienta que vais a encontrar citada en muchos trabajos a la hora de generar las representaciones gráficas de los resultados de esos estudios bibliométricos la detección de patrones etcétera 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 para finalizar el curso nos queda un último bloque muy básico de informe y publicación ¿de acuerdo? de informe y publicación y después de esto pues bueno dejamos un ratito dejaremos un rato de preguntas y cuestiones y para que hagáis también la encuesta de evaluación lo primero que tiene que dar claro es que una cosa es publicar la revisión sistemática y otra cosa es publicar un artículo sobre revisión sistemática en cualquiera de los dos casos porque puede ser un informe interno o puede ser un informe técnico ya habéis visto e insistí en esto en la sesión anterior que una revisión sistemática tiene que ser lo más reproducible posible ¿de acuerdo? a esto deberíamos añadir para terminar la noción de trazabilidad porque en realidad todo lo que hemos estado viendo evidentemente nos hace posible reproducir una revisión sistemática quizá el análisis no evidentemente si es cualitativo ¿de acuerdo? sí pero aquí la cuestión clave también es la trazabilidad todo lo que hemos estado haciendo ha sido documentar para poder reproducir y esto es posible porque habría o tendréis deberíais tener en la revisión sistemática toda la trazabilidad de las actuaciones que habéis ido ejecutando ¿de acuerdo? de hecho fijaros cuando acabamos de ver Parsifal o Rayan queda todo trazado es hecho esto 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 con estas características y cualquiera lo podría en principio repetir ¿el informe final qué es? pues es un trabajo científico y a modo de conclusión de lo que me está diciendo estos dos días debería señalar qué tipo de revisión estáis haciendo ¿vale? y reflejar todo el proceso y por supuesto hay que incluir los protocolos y debería estar en acceso abierto ya hay revistas que te cobran por el acceso abierto hay revistas que tienen embargo hay revistas que no quieren ir a hablar del acceso abierto ya sabéis que la recomendación de la Unión Europea es que todo lo que esté financiado con fondos públicos o la recomendación no, perdón el mandato el mandato de la Unión Europea es que todo lo que esté financiado con fondos públicos estén abiertos como ya se haga y dónde saquéis el dinero cuánto dinero se va de un sitio a otro eso ya no es problema de la Unión Europea pero en principio todo debería estar en acceso abierto así que aquí y por eso podemos ser un poco más ágiles los componentes del informe van a ser los clásicos un resumen o sea el título la responsabilidad un resumen que puede ser un resumen ejecutivo ya sabéis que los resumenes ejecutivos normalmente suelen ser más amplios que un resumen normal de un artículo tiene que tener una introducción donde pongáis donde establezcáis los fundamentos del campo que vais a analizar y los objetivos de vuestra revisión sistemática y luego debería tener tres secciones métodos, resultados y discusión en esto se aproxima mucho a un artículo científico sí porque recordad lo que dijimos al comienzo de la sesión eso del curso es que una revisión sistemática es un trabajo científico por lo tanto es métodos, resultados y discusión que metería en la sección de métodos de manual vale esto si no recuerdo mal es del manual de revisiones de la Cochrane del año pasado creo el protocolo de investigación los criterios de elegibilidad las fuentes de información utilizadas las estrategias de búsqueda en cada fuente el proceso de selección el proceso de extracción lo que habéis extraído de cada estudio los criterios de calidad y los métodos que vais a usar para hacer el análisis y la síntesis que va a ir a la siguiente sección ¿de acuerdo? así que todo esto tiene que quedar meridianamente claro en la sección de método aquí hago del oro en esta repetición porque insisto es de manual ¿de acuerdo? resultados volvemos a las RQ en principio aquí la recomendación es que la sección de resultados se organice en atención a las RQ es decir resultados RQ1 esta era la pregunta estos son los resultados RQ2 esta era la pregunta estos son los resultados aquí en esta sección de resultados sí que habría que explicar por qué unos artículos se han excluido o se han incluido en las diferentes preguntas y también la calidad porque tú puedes tener un artículo que cumpla las condiciones de calidad entre comillas para entrar dentro del estudio pero que realmente las cumpla pero que su calidad científica no sea muy elevada la síntesis cualitativa y si usáis métodos mixtos o análisis de tipo numérico la síntesis cuantitativa y si habéis hecho otro tipo de análisis pues otros tipos de análisis dice no es que yo en mi revisión uno de los objetivos era esto y para esto la técnica a utilizar es hacer un análisis de redes pues vale perfecto pero hay que contar qué análisis que has hecho un análisis de redes por qué para qué y aquí está el análisis de redes con sus resultados sección de discusión de resultados resumir lo que habéis encontrado dónde está la fortaleza o el valor de la revisión y cuáles son los límites las conclusiones para cada pregunta de investigación las lagunas que habéis identificado en lo que habéis manejado y el ámbito de futuras investigaciones y aquí no os estoy diciendo nada nuevo que no sea lo típico de una discusión de resultados de cualquier artículo científico aprovecho para deciros que recordad que está en INRAD o INREAD pero también en la APA 7 hay un nuevo modelo que es el JARS ¿de acuerdo? para artículo científico que hay artículo hay JARS para diferentes tipos de artículos etcétera etcétera pero eso lo dejamos para que hagáis otro curso también recordad que en toda revisión sistemática mucha de la información tendrá que ir en tablas o con datos tabulados normalmente para las tablas lo que se hace es meter información de tipo descriptivo y también en la revisión sistemática veréis gran cantidad de gráficos los gráficos se utilizan generalmente para identificar o para permitir que el lector identifique patrones ¿de acuerdo? ahí os he puesto dos ejemplos de datos de revisión sistemática y de una revisión sistemática uno para identificar patrones de publicación otro para identificar descripciones con el tipo de estudio las fuentes utilizadas los métodos aplicados descripción frente a patron os he puesto aquí también ya que estábamos hablando de publicación este es justo del año pasado iba a decir de este no pero estamos en el 22 el año pasado se publicó en BMJ en el British Medical Journal este papers donde precisamente os cuentan el desarrollo os ponen una guía y os ponen ejemplos de cómo reporting es decir de cómo elaborar y presentar una revisión sistemática basada en Prisma en la versión de Prisma 2020 que es la última ¿de acuerdo? esto está en acceso abierto ahí en la transparencia tenéis el DOI y bueno pues lo podéis encontrar ahora cuando consolidéis transparencias no va a desaparecer tampoco hoy tenéis que correr pero vamos estará ahí sin mayor complicación y termino con algo que ya hemos visto y es la publicación de los datos en una revisión sistemática normalmente no se publican todas las hojas que habéis tenido se publican tablas de conjunto de tipo descriptivo pero no hay nada que impida que publiquéis todas las hojas de cálculo bueno en realidad son hojas de cálculo pero en realidad es información estructurada ¿vale? toda la información estructurada que tenéis las referencias en formato VICTES hay diferentes aproximaciones hay gente que prefiere hacer un fichero compactado y meter todos los ficheros dentro y los pone en un repositorio pues por ejemplo Zenodo hay otra gente que lo prefiere meter en repositorios de código como GitHub como es el ejemplo que hemos visto antes ahí lo que queráis normalmente en las publicaciones no van los datos sino que los datos van como anexo y no hay nada que impida en principio que todos estos datos vayan o referenciéis a un repositorio donde estén todo este conjunto de datos ¿vale? termino con recordando la frase de o la expresión de inicio del curso revisar es importante y también como último regalito tenéis un precioso libro manual libro no perdón libro es un soporte un precioso manual una monografía dedicada a estudiantes de educación y enfermería que es de libre acceso esta ya os la dejo para que la busquéis vosotros está en PDF en varios formatos y resume o sirve como manual de referencia para elaborar revisiones sistemáticas no es necesario gastarse los fondos del departamento ni los vuestros particulares a no ser que os vais a dedicar al mundo de las revisiones en comprar los manuales de 6 publishing que son los que citan en todas partes ¿de acuerdo? hay mucho material de elaboración de revisiones sistemáticas en la red pero bueno a mí este yo lo encontré lo estuve ojeando y es reciente 2017 solo y a mí me gustó porque además sigue una secuencia muy lógica muy guiada muy estructurada ¿de acuerdo? así que recomiendo que le echéis enojada si os sirve bien y bueno si no pues siempre tenéis ahí una referencia más y nada más excepto daros las gracias por vuestra atención y por supuesto el haber asistido como jabatos y jabatas las dos maratonianas sesiones sobre revisiones sistemáticas y aquí terminamos pues las sesiones presenciales del curso gracias gracias